¿Qué tal, estrellas de conciencia? ¿Cómo estamos? Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este directo. Os voy a hablar, bueno, de más que un concepto, una filosofía, una manera de ver el mundo. Ahora os voy a explicar en qué consiste. Vamos a hablar sobre estrellas de conciencia y vamos a hablar sobre cada una de las puntas de la estrella de conciencia. ¿Qué es lo que yo le llamo estrella de conciencia y cómo podemos hacer para unir esas cinco puntas para convertirnos en una estrella de conciencia y una bendición al mundo? Bueno, estamos en directo. Por favor, conforme vayas entrando, dime que estás ahí. Facebook suele tardar un minuto, un par de minutos en avisaros cuando son los directos. Entonces, yo voy a aprovechar para compartir en los grupos y empezamos. Y empezamos súper puntuales porque a mí me gusta empezar puntual, ¿vale? Porque sé que luego también hay personas que lo ven en diferido y ahí dicen, bueno, es que te enrollas mucho. Claro, es que era un directo y estoy esperando a que la gente entre, ¿no? Pero aún así, en uno o dos minutos como mucho empezamos. Y te voy a hablar de lo que es estrellas de conciencia, te voy a hablar de mi experiencia personal, de cómo yo veía el mundo hace unos años y cómo lo veo ahora. Y seguro que todo eso te puede ayudar. Así que, nada, conforme vayas entrando, por favor, dime tu nombre y de dónde estás conectado. De dónde estás conectada. Yo estoy aprovechando para compartir en los grupos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Vale, un segundito que termino de compartir. Perfecto, pues vamos allá. Os voy a hablar de, primero de todo, vamos a hablar de cuál es el sentido de la vida y el propósito de la vida. Porque hay un poco de confusión ahí. Estamos en la espiritualidad, estamos en un mundo de desarrollo personal y hay muchísima gente, me encuentro mucha gente con alumnos por mi escuela y por los libros han pasado miles de alumnos. Y me encuentro que hay muchas personas que están casi obsesionadas con encontrar el propósito de vida. Y resulta que no viven por encontrar el propósito de vida. Y ahora te voy a hablar de qué es el sentido de la vida y cuál es el propósito de la vida y cómo puedes quitar ese conflicto. Porque posiblemente, si todavía no estás haciendo algo que realmente te apasiona, si estás en un trabajo que no te llena 100%, dices, bueno, pero ¿cuál es mi propósito? ¿Cómo puedo hacer para encontrar mi propósito? ¿No? Y resulta que ni encuentras el propósito, ni realmente vives. Vale, estamos en directo. Por favor, conforme vayáis entrando, comentad que estáis ahí, vuestro nombre y de dónde estás conectado. Hoy vamos a hablar sobre estrellas de conciencia, qué es una estrella de conciencia y cómo poder hacer para convertirse en una estrella de conciencia. Y vamos a ver cuál es el primero de todo, como previo, antes de empezar a entrar en las puntas, en cada una de las cinco puntas de la estrella de conciencia, os quiero hablar de cuál es el sentido de la vida y cuál es el propósito de la vida. Porque, como os decía, me encuentro con muchísimas personas que están buscando casi desesperadamente el propósito de vida y cuál será mi propósito, y esperan y esperan y esperan y sufren por eso y se están perdiendo la vida por el camino. Entonces, venga, vamos a ver cuál es la diferencia entre el sentido de la vida y el propósito de la vida. Súper importante. Aquí voy a ver si veo, porque en directo... No estoy viéndolo... No veo los comentarios en el ordenador. Vale, los veo aquí. ¿Qué tal, Isabel? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rosa? Placeres. Rosa López. Josep Alonso. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Pues venga, vamos al previo antes de empezar con las estrellas, pero esto es súper importante. De verdad, que si solamente acabas de integrar esto, ya habrá valido más que la pena el estar aquí en el directo, pero luego vamos a profundizar muchísimo más. El sentido de la vida y el propósito de la vida son cosas diferentes. Vamos primero al sentido de la vida. El sentido de la vida es hacia adentro. Tiene que ver con la paz interior. Tiene que ver con el amor. Tiene que ver con el agradecimiento. Tiene que ver con cómo te sientes por dentro, pero no tiene nada que ver con lo de afuera. Yo le llamo también en Creadores de Prosperidad y en Domina tu Energía, le llamo la felicidad interna. Conecta con esa felicidad interna que hay dentro de ti, que no tiene nada que ver con el propósito de vida. Esto es el sentido de la vida. El sentido de la vida es mirar hacia adentro y por sí solo es suficiente para disfrutar de la verdadera felicidad. Y así uno se convierte en un regalo para el mundo. ¿Por qué? Porque si uno se siente bien, si uno conecta con la alegría del ser, si uno conecta con la dicha, se convierte en una bendición para el mundo. O sea que por un lado tenemos lo que es el sentido de la vida. El sentido de la vida es cómo tú te sientes. Va hacia adentro, no hacia afuera. Y el propósito de vida es hacia afuera. Y tiene que ver cómo tú entregas el talento al mundo. Es decir, todos tenemos unos talentos y todos podemos desarrollar unos talentos. Entonces dices, bueno, estos talentos que yo tengo, ¿cómo hago para entregarlos al mundo? Y al mismo tiempo haces que ayudes a más y más personas. Es decir, sentido de la vida es cómo tú te sientes por dentro, cómo realizas esa felicidad interna, esa paz interior, ese amor, ese agradecimiento y esa dicha. Y propósito es hacia afuera. ¿Con esto qué quiero decir? Lo que te decía antes, todas esas personas que a día de hoy dicen, es que no encuentro el propósito de vida, es que no sé cómo compartir mis talentos con el mundo y a utilizarlo a lo mejor también de manera profesional para poder vivir de ello, ¿vale? Eso si te llega, te llegará. Evidentemente, haz todo lo posible. Pero de entrada, la base es encontrar el sentido de la vida. Que como digo, el sentido de la vida es hacia adentro. ¿Por qué? Porque si tú conectas con ese sentido de la vida, que es hacia adentro, cuando encuentres tu propósito de vida, lo vas a poder expandir de una manera muy grande. Si no eres capaz de conectar con ese sentido de vida, va a ser muy difícil que puedas compartir tu talento y si lo puedes compartir, no va a ser de una manera muy expansiva. Chicos, chicas, decirme, por favor, si me he explicado bien, porque hay una diferencia importante y es importante entender eso, la diferencia entre el sentido de la vida y el propósito de vida. Ponerme ahí, porfa, en comentarios si ha quedado claro para pasar al siguiente punto. Porque como os digo, eso es súper, súper importante. ¿Vale? Necesito feedback ahí para que me digáis porque si no, retrocedo. Porque cuando hay temas que son importantes entenderlos y integrarlos y si hay cualquier duda, puedes aprovechar para preguntarla tanto si estás en el directo como luego en diferido. Yo te voy a responder, te vamos a responder o yo a alguien de mi equipo a todas las dudas. Muy bien. Vale. Pues una vez entendemos cuál es el sentido de la vida y cuál es el propósito de la vida, para cualquiera de las dos cosas, todo empieza en ti. Todo empieza en ti, aunque quieras ayudar a otras personas. Si tú por dentro no estás equilibrado, si tú por dentro no estás en armonía, va a ser muchísimo, muchísimo más difícil. Y lo importante, la segunda parte de la frase, todo empieza en ti, pero no termina en ti. Ni termina en ti, ni termina en mí. No estamos solos en el mundo. Esto es algo que yo lo entendí ya hace muchísimos años, que todo lo que iba haciendo no tenía que verme únicamente beneficiado yo, sino tenía que verse beneficiado más gente. Porque cuando empiezas a ver la vida de esa manera, empiezas a expandirte muchísimo más y el universo empieza a conspirar a tu favor. ¿Vale? Pero no solamente hacia afuera. Fíjate lo que digo. Todo empieza en ti. Todo empieza en cuidarte tú, en sentirte, en respirarte, en dedicarte tiempo, en mimarte, en amarte. Todo empieza en ti, pero no termina en ti. Porque hay personas que están enfocados hacia afuera, están enfocados en otras personas, en cómo puedo ayudar a mi familia a nivel económico. Y ellos no tienen ni un duro. Pero, ¿cómo vas a ayudar a tu familia si no has creado prosperidad en ti todavía? O miran de ayudar a tranquilizar a otras personas o a que se sientan mejor y ellos realmente no se sienten bien por dentro. Entonces, quedan palabras muy bonitas, pero que no ayudan a profundizar a otra persona. Por eso es importante entender. Todo empieza en ti, pero no termina en ti. Vale, Rosa comenta que está claro lo del propósito de vida. Genial. Muy bien. Bien, pues venga, vamos a hablar sobre estrellas de conciencia y las cinco puntas sobre las estrellas de conciencia. ¿Qué es una estrella de conciencia? Es alguien que ilumina el mundo. Por allí, por donde pasa. ¿Os habréis encontrado con esas personas que solamente de acercaros a ellas, de escucharlos, de verlos, de sentirlos, diría, dices, ¡guau! y otras personas que lo que quieres es salir corriendo o terminar, o terminar cuanto antes. ¿Os ha pasado eso? ¿Esas personas que dicen, ¡guau!, y parece que tienen como un imán porque realmente irradian una luz que quieres estar cerca de ellos o de ellas y esas personas que quieres salir corriendo? Bueno, pues esas personas que irradian luz, esas personas que son magnéticas, pero no por, no por, no magnéticas por el poder, sino por la luz que desprenden, esas personas son estrellas de conciencia. Y yo de verdad creo, creo, creo que todos los que estáis aquí, yo pienso que todo el mundo tiene la capacidad y tiene la potencia de convertirse en una estrella de conciencia. Creo que todo el mundo tiene esa capacidad, pero también es cierto que no todo el mundo la va a desarrollar. ¿Vale? Es decir, hay que tener claro eso también. Todo el mundo tiene potencialmente la capacidad de convertirse en una estrella de conciencia, pero no todo el mundo la va a desarrollar en esta vida. Lo que no tengo absolutamente ninguna duda es que si tú estás aquí viendo este vídeo, escuchándome, es porque tienes la capacidad de desarrollar esa estrella de conciencia, porque el universo no juega a las cartas a suerte. El universo pone a cada uno donde lo tiene que poner. Así que si tú estás escuchando esto, no tengo absolutamente ninguna duda de que tienen la capacidad de ser una estrella de conciencia. Y una estrella de conciencia, ahora vamos a ver cada una de las puntas, las voy a describir, pero una estrella de conciencia es alguien que ilumina al mundo y que ilumina al mundo cada uno en su radio, ¿vale? Habrá quien ilumine al mundo porque escriba libros o bien porque dé formaciones, vale, genial, pero también hay quien ilumina al mundo allá donde está, allá donde va. Mira, me acuerdo, voy a explicar nada brevemente, una anécdota que me pasó hace ya un par de años, fui dos o tres días a un pueblo cerca de Alicante, en Denia, fui a tomar un, fui a comer y después de comer pedí una infusión, ¿vale? Pedí una manzanilla, la camarera me estuvo teniendo muy amable y al final en el postre me dice que no tiene infusión y me dice que tiene café y que tiene otra serie de cosas, ¿no? Me da varias opciones, entonces le digo que no se lo agradezco pero que prefiero una infusión y si no tienen, pues bueno, no pasa nada, no voy a tomar nada, luego iré a otro sitio y la tomaré. Y me dice, no, no, si a ti de verdad te apetece una infusión yo voy a hacer lo posible, ¿vale? Espérate dos minutos. Se fue a una tetería y compró té y compró infusiones y vino y me dijo, me dio entre cuatro o cinco opciones. Dije, ¡guau! Esto es iluminar el mundo, esto es amor, o sea, lo hizo con un amor, te puedo asegurar que no lo hizo porque buscar aceptación mía, no lo hizo, lo hizo con amor, más allá de que evidentemente es un muy buen servicio y eso atrae a más clientes, pero lo hizo desde la esencia del amor y lo pude ver. Eso es una estrella de conciencia también, ¿vale? Es decir, que podemos convertirnos en estrellas de conciencia y alumbrar a muchísimas más estrellas o convertir a más estrellas o lo podemos hacer en nuestro ámbito, ¿vale? Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Esther? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, vamos a ver cada una de las puntas. Equilibrio, vibración, conciencia, progreso y maestría. Y aquí os pido que estéis atentos a los que sois estudiantes de creadores de prosperidad y de domina tu energía, que estéis atentos porque os voy a hacer alguna pregunta para ver cómo estáis entendiendo todas las enseñanzas porque con este webinar, con esta masterclass en directo, ¿qué pretendo? O sea, primero, que todo el mundo entienda lo que es una estrella de conciencia y se pueda convertir en ella y que los que ya estáis estudiando los libros que tengáis claro el concepto de qué es lo que estamos haciendo y el sentido de lo que estamos haciendo. Es decir, muchas veces es difícil transmitir lo que uno quiere y muchas veces lo intento transmitir pero hay a veces que no se entiende del todo y son muchos conceptos los que estamos hablando y los que vamos a hablar hoy pero es súper importante también que se tengan cuenta porque todo lo que escribo tiene un sentido. Es decir, no escribo un libro y digo, va, ahora voy a escribir un libro sobre energía, va, ahora voy a escribir un libro sobre creadores de prosperidad, va, ahora voy a escribir un libro sobre... No, tiene todo el sentido con unas enseñanzas que quiero transmitir, con unas enseñanzas profundas para que nos podamos realizar a nivel personal con todo lo que requiere ello, ¿vale? Entonces, la primera punta es la del equilibrio, equilibrio. Uno tiene que buscar el equilibrio porque si no busca el equilibrio ni se va a poder convertir en una estrella de conciencia ni va a ser feliz en su vida. Entonces, la punta del equilibrio que la pongo en un triángulo, ¿en qué se fundamenta? En tres partes, en conocimiento. Uno tiene que tener conocimiento de su cuerpo energético. Si no conoce su cuerpo energético, como mínimo un conocimiento básico de cómo son los chakras, cómo funcionan, de qué es el aura humana, de cómo el aura protegerla, cómo equilibrarte energéticamente, tiene que tener uno un conocimiento base. fíjate que en el colegio nos enseñaron el cuerpo humano, incluso nos enseñaron el bazo. ¿Tú crees que es importante para tu felicidad saber lo que es el bazo o saber incluso lo que es el intestino? Está bien que para tener una cultura mínima está bien saber lo que es el intestino grueso, el intestino delgado, saber lo que es el páncreas. Está bien. Yo no estoy negando el conocimiento, yo no estoy negando tener una cultura y una cultura básica, cuanto más mejor. Pero, ¿de verdad creéis responderme, por favor, tanto los que estáis en directo como luego en diferido, ¿creéis que saber qué es el páncreas va a determinar tu felicidad? En cambio, tener un mínimo conocimiento de cómo funciona tu cuerpo energético y cómo equilibrarlo sí puede determinar tu felicidad. Con lo cual, está el mundo al revés. En la escuela nos están enseñando cosas que están bien como conocimiento, pero que no son prácticas para ser felices. Esa es la realidad. En la escuela nos tenían que enseñar a ser felices. Hay una frase muy buena que cuentan que era el de Elton John, no, ¿cómo se llamaba el de los Beatles? John Lennon. John Lennon, que su madre, desde pequeño, le había educado para ser feliz, que lo principal, que de mayor tenía que ser feliz, que tenía que sentirse bien, que tenía que estar realizado y todo. Y una vez en la escuela le preguntó a la profesora qué era lo que quería ser de mayor y él dijo que de mayor quería ser feliz. ¿Vale? Y la profesora le dijo que no había entendido la pregunta y él le respondió que no había entendido el propósito de la vida. ¿Vale? O sea, fijaros la diferencia. ¿Por qué? Porque en la escuela nos enseñan conocimiento pero no nos enseñan a ser felices. Por lo tanto, es importantísimo. Si no nos lo han enseñado de pequeño, lo tenemos que aprender de grande. Es así. Ya no hace falta que culpemos al sistema ni que culpemos a la escuela ni que culpemos a nuestros padres. No. Lo que tenemos que hacer es asumir la responsabilidad que ya tenemos una edad y tomar ese conocimiento nosotros. Luego, la parte importante, la práctica. La práctica. Es decir, el conocimiento del cuerpo energético está bien, tener una base, no hace falta tener un conocimiento profundo para ser feliz, pero sí una base. Y luego, lo que sí es importante es práctica. Se dice que un gramo de práctica es más importante que un kilo de teoría. Aquí aplica eso también. Y la práctica diaria se puede entender, es entendible que la gente dedique entre 10 y 20 minutos al día y hay personas que más a lavarse el pelo, a lavarse el cuerpo, a cepillarse los dientes, a hacer todo eso que está muy bien y que lo tenemos que hacer. Es lógico, claro que sí. Pero que le dediquemos 20 minutos al día a eso y ni siquiera se le dedique 5 minutos a equilibrar su cuerpo energético, pues igual que uno se lava por fuera, es más importante lavarse por dentro porque vuelvo a repetir, ¿de qué va a depender tu felicidad? De que tengas mejor cuidado el cuerpo exterior o el cuerpo interior. Sin ningún lugar a dudas el cuerpo interior, ¿vale? Bueno, continuamos. ¿Qué tal? Voy saludando. ¿Qué tal Carmen? ¿Qué tal Diana? Carmen comenta, pero no enseñaron nada del cuerpo energético. Efectivamente. ¿Qué tal Ismael? Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a la segunda punta. Ah, bueno, antes, vamos a hacer, para los que ya estáis estudiando la saga de libros, ¿con qué libro tiene que ver este punto de la punta 1 de equilibrio? ¿En qué libro aprendemos esto? ¿En qué libro enseño esto? Punta 1, equilibrio energético, que nos da la paz interior a través del conocimiento y a través de la práctica llegamos a la paz interior y a la felicidad interna? ¿Cuál de los libros es? Dejádmelo ahí apuntado, ¿vale? Y ahora leeré los comentarios. ¿Qué tal Marta? Buenas tardes. Bueno, eso conforme vayáis entrando, para que os vaya saludando, por favor, comentar vuestro nombre y de dónde estáis conectados, de qué lugar estáis conectados. Venga, mientras me dais la respuesta a la punta 1, ¿con qué libro tiene que ver? Vamos a la punta 2. La punta 2 es vibración. La primera, tengo que equilibrar mi cuerpo energético y la segunda, tengo que mantener la vibración alta. Súper importante, porque también, o sea, tengo muchísima experiencia en formar a gente y me encuentro con personas que las formo, les enseño a hacer, por ejemplo, el autorreiki o prácticas energéticas y empiezan a sentirse mejor en su vida, empiezan a tener una mejor vida, empiezan a sentirse más en paz, empiezan a equilibrar cosas exteriores, pero llegan a un tope que no consiguen vencer muchos bloqueos que tienen muchas veces a nivel mental o también a nivel energético. ¿Y por qué es? Porque realizan la práctica, pero luego no tienen la capacidad de mantener la vibración bien alta durante la mayor parte del día. ¿Vale? ¿Y cómo se mantiene la vibración alta? Es la punta, una de las puntas de las estrellas que lo dibujo en el triángulo que es, por un lado, pensamiento, palabra e intención. Pensamiento, palabra e intención. ¿Vale? Entonces, es súper importante lo que pienso y cómo, cómo hago para pensar, pues, para pensar en positivo porque hay personas que me dicen, el otro día me lo preguntaba, una amiga me preguntaba, Javier, ¿cómo puedo hacer para estar pensando en positivo constantemente? Digo, tienes que emborracharte de cosas positivas, tienes que infectarte de cosas positivas. Fijaros que utilizo palabras muy drásticas, pero para que se, para que quede claro, tienes que emborracharte de cosas positivas. ¿Y eso qué quiere decir? Que tienes que ver cosas positivas, no vale ver telediarios, no sirve, cada uno puede hacer lo que le dé la gana, evidentemente. Yo aquí te estoy enseñando para que mantengas alta tu vibración. No tienes que leer prensa o lo mínimo de prensa, ¿qué tienes que ver y qué tienes que leer? Cosas positivas, porque si no, tu pensamiento va a ser negativo y tienes que ver cosas positivas, tienes que leer cosas positivas y tienes que escuchar cosas positivas. Yo en el coche no pongo la radio nunca, pongo audios, pongo formaciones, pongo audiolibros, pongo cualquier cosa positiva que me llene el oído de positivo. ¿Qué es lo que veo? Yo tengo mi panel visionario en casa, no veo telediarios, telediarios los tengo que ver alguna vez cuando no me queda otro remedio porque voy a casa de mis padres, pero yo en mi casa ni tengo televisor. ¿Por qué? Porque en la televisión normalmente no voy a ver cosas positivas. ¿Vale? Así que escojo lo que veo, escojo lo que escucho y escojo lo que leo y siempre es positivo, positivo, positivo. ¿Por qué? Porque si hago eso tendré un pensamiento positivo. Muy bien, continuamos, palabra importante, a través del pensamiento positivo tu palabra empezará a ser más positiva. La palabra tiene un poder increíble, entonces tienes que estar hablando con palabras positivas siempre. Yo en mis formaciones muchas veces soy muy puntilloso porque algún alumno, alguna alumna me preguntan alguna cosa y les corrijo o me explican algo y más que les corrijo les reflexiono en la manera que lo están comunicando porque no lo están comunicando de una manera positiva, están utilizando palabras negativas y palabras limitantes. La palabra es súper importante, ¿vale? Súper, súper importante porque la palabra además tiene sonido y tiene vibración y esa vibración se queda en tu cuerpo, ¿vale? Y luego la intención, la intención es que yo hago el compromiso conmigo mismo de estar en lo positivo. Una vez un amigo me decía, Javier, es que tú te has montado una película en tu vida que todo es positivo y yo le decía, sí, efectivamente, esa es la película que me he montado de enfocarme en lo positivo y tú te has montado una película de terror. ¿Eres feliz con la película de terror? Decía, no mucho. Bueno, pues entonces yo sí soy muy feliz con mi película de cosas positivas, ¿vale? Así que súper importante. ¿Qué tal? Tony, buenas tardes, el de Gerona, Marta de Gerona, estáis unos cuantos de Gerona por aquí, María Vázquez, buenas tardes. ¿Y qué? Pregunta, ¿qué libro tiene que ver con la punta 2, vibración? Decirme por ahí, os voy a decir, el libro 1 con el equilibrio, punta 1, equilibrio, que hemos dicho conocimiento energético, práctica energética y paz interior, tiene que ver con el libro Domina tu energía, ¿vale? Y la punta 2, que es vibración, pensamiento, palabra, intención, tiene que ver con el libro Mentes creadoras, ¿vale? Si lo vais pillando por ahí, por favor, escribirlo para que la demás gente también se le vaya quedando. Punta 1, energético, equilibrio, punta 1, equilibrio, domina tu energía, punta 1, equilibrio, domina tu energía, punta 2, vibración, mentes creadoras, ¿vale? Que ayuda a mantener la vibración alta a través del pensamiento, palabra e intención. Venga, vamos a la punta 3, punta 3, conciencia. Está bien que estemos equilibrados energéticamente, está bien que mantengamos siempre la vibración alta, pero como seres humanos físicos tenemos unos límites en el mundo físico y como ser humano, como una forma que somos, tenemos limitaciones físicas. Entonces, la punta 3, que es conciencia, va de despertar espiritualmente a ese mundo mucho más amplio, mucho más ilimitado del que podemos realizar físicamente, ¿vale? Es decir, sería el despertar espiritual, que la punta de despertar espiritual, que os la dibujo aquí también en un triángulo, está en desaprender, ¿desaprender en qué consiste? En quitarnos un montón de prejuicios, de creencias limitantes y de mitos que hay en el subconsciente colectivo, que también las religiones han hecho mucho esfuerzo por meterlo en el subconsciente colectivo para tener sometida a la gente, que la sociedad también no ha querido sabios, la sociedad quiere gente que sean autómatas para que trabajen para el status quo, no les interesa a sabios, ¿vale? Porque el sabio es libre. Entonces, lo que buscamos es, primero, desaprender todo lo que no nos sirve, quitarnos todo ese pellejo que no nos sirve. Segundo, entender, entender más cómo funciona el mundo de la conciencia para luego despertar, ¿vale? Ese sería el aumento de conciencia. Esta, digamos, sería la parte más espiritual. Equilibrio sería la parte más energética, más de paz interior. Esta sería más la de parte más de vibración incluida en el pensamiento, palabra y intención. Y esta de conciencia sería la parte más espiritual. Pero cuando hablo de la parte más espiritual, no hablo de conectar con según qué mundo, no hablo de estar en este mundo físico y despertar espiritualmente para ver más allá de la mente, para quitarnos ese velo de inconsciencia que tenemos puesto. Muy bien. Bueno, Esther, muchísimas gracias por tus palabras, por tus comentarios. Vamos a ver que esta punta 3 de conciencia, con qué libro tiene los estudiantes, venga, los estudiantes de la saga, con qué libro tiene que ver la punta 3 de conciencia. ponerlo ahí que luego iremos. Voy a la cuarta. Empoderamiento, progreso, punta 4 es progreso. Sí, en la naturaleza todo lo que no crece se marchita. ¿Por qué hemos llegado los seres humanos a dónde hemos llegado? Porque siempre tenemos un afán de crecer, de progresar. Y eso es así, está en nuestra naturaleza, está en nuestro ADN, está en la propia naturaleza, pero más en el ADN del ser humano. El progreso, el cada día ir avanzando un poco más y aquí no consiste en llegar a una meta súper alta, luego cada uno se pondrá sus metas, es totalmente libre de ponerse sus metas en su vida, pero el progreso que es cada día voy avanzando un poquito, idealmente en todas las áreas de la vida, cada día voy progresando un poco, voy progresando, 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 ¿vale? Entonces, la punta 4 de progreso, ¿en qué se sostiene? En el empoderamiento. Es súper importante que estemos empoderados, porque si no hay empoderamiento, pero cuando digo empoderamiento, digo el empoderamiento que viene del tercer chakra y que está unido con el cuarto chakra, con el chakra del corazón, tal como yo enseño, no me sirve el poder personal que está de manera egoísta únicamente, me sirve el poder personal que crea dicha y crea amor en el mundo, ¿vale? Es decir, que une tercer chakra y cuarto chakra, pero es súper importante el empoderamiento. Luego, la visión, tengo que tener una visión de en qué área quiero progresar, cómo me gustaría verme dentro de dos años, de cinco, de diez, de veinte años. O sea, ¿os podéis creer que yo me hago metas a seis meses, un año, tres años, cinco años, diez años y al último día de mi vida? O sea, yo tengo metas de cuando esté en el lecho de muerte para irme, ¿qué cosas he tenido que realizar? Ya tengo programado qué es lo que quiero haber hecho cuando me haya muerto. ¿Por qué? Porque ese progreso te da vida. Además, se ha comprobado científicamente, se han hecho ensayos, que las personas que tienen anhelos y anhelos que les motivan, cuidado con esto, las personas que tienen anhelos a largo plazo y anhelos que le motivan a corto, medio y largo plazo, viven más años y con mejor calidad de vida. Y es que tiene todo el sentido porque alguien que tiene ese fuego interno de motivación de hacer cosas es una persona que va a tener una gasolina para el alma. Esa es la gasolina para el alma, el progreso. ¿Vale? Entonces, empoderamiento, visión, tienes que visionar qué quieres en tu vida y entonces manifestarlo en el mundo físico. ¿Vale? Muy bien. ¿Y con qué libro tiene que ver este? Vamos a la anterior que no lo he dicho por ahí creo que la ha comentado Diana. Sí, la punta de conciencia tiene que ver con el libro Tocar el cielo, 33 revelaciones para despertar espiritualmente y vivir con paz interior. ¿Vale? Conciencia con tocar el cielo. Y la punta de progreso tiene que ver con dos libros, con Creadores de Prosperidad que se enseña a empoderarse, a visionar y a manifestar y con Crea y Emprende. ¿Vale? Ese sería la parte de punta cuatro de progreso. Nos queda la última punta. Bueno, chicos, chicas, decidme qué os está pareciendo. Estoy aquí dejando todo, estoy dejando la voz y ahora tengo luego otra clase. Muy bien, vamos a la punta cinco. Maestría. ¿En qué consiste la maestría? La maestría consiste en convertirte en esa estrella de conciencia. ¿Vale? Y cuando digo maestría no estoy hablando la palabra maestro, la estoy hablando con toda la humildad del mundo, de despertar tu maestría interior. ¿En qué consiste esa maestría? ¿En iluminar? En lo que te decía antes, si tú tienes la capacidad en tu día a día de mejorar la vida de alguien, estás iluminando, estás siendo un maestro para esa persona. ¿Vale? Cuando digo un maestro digo ayudar a otra persona. ¿Vale? Que muchas veces la palabra maestro la tenemos como muy idealizada y hay muchos maestros o que se han dicho maestros y no son maestros y hay otros que no se han dicho maestros si son maestros? ¿Vale? O sea que al final las palabras y los conceptos es lo de menos, lo importante es la esencia, pero nos tenemos que comunicar de alguna manera, ¿no? Entonces la punta 5 este, le digo maestría, que consiste en iluminar por allí donde pisas, que donde pisas ilumines. Luego en compartir, compartir en qué consiste en todo eso que tú estás teniendo de positivo, en todo ese trabajo que estás haciendo interior a través de las cuatro puntas primeras, compartirlo con otras personas y en la saga Domina tu Energía y Creadores de Prosperidad yo os digo que os reunáis entre vosotros, que agarréis el libro y practiquéis entre vosotros porque el compartir lo que hace es que os ayuda a elevaros muchísimo más, muchísimo más, ¿vale? Así es súper importante, compartir en todo lo que puedas en el día a día pero reuniros también entre vosotros y multiplicar, multiplicar esto ya sería si tú ya de manera digamos de manera consciente y de manera habitual estás enseñando a otras personas, yo por ejemplo en la maestría de Reiki se lo digo a mis alumnos, yo no he venido a enseñar a personas de primer nivel de Reiki y de segundo de Reiki he venido a crear más maestros ¿por qué? Porque si hay más maestros de Reiki bien formados con un buen corazón y con ganas de ayudar todo eso se multiplica y crece exponencialmente es decir aquí no consiste en que haya una estrella de conciencia y todos los demás mirando esa estrella no, lo que consiste es en que creemos muchísimas más estrellas de conciencia que multipliquen muchas más estrellas de conciencia así veremos un mundo mejor esa es la esencia del trabajo que estoy haciendo y esa es la esencia de todo ser humano que tendría que tener que multiplique ¿vale? es decir que tengamos la capacidad de multiplicar ¿vale? y esta estrella de maestría bueno pues es en las cosas que os he dicho ¿no? a través de la enseñanza a otras personas a través de la transmisión a otras personas pero también lo puedes hacer en el día a día una cosa sería iluminar en el día a día iluminar el mundo compartir con el mundo y multiplicar con el mundo bueno ¿vale? iluminar dejarme vamos a nos quedan unos cinco minutitos más nos queda una parte interesante cinco minutitos más por favor dejarme si queréis hacer alguna pregunta si queréis comentar algo en relación a esto aprovechar también tanto si estás ahora estamos en directo pero bueno luego en diferido también Diana Jordache comenta me encanta valiosa la información genial además Diana tú estás apuntada ¿verdad? para el tercero y maestría de abril o me confundo Rusé López muy interesante bueno me alegro muchísimo que os parezca entonces tres maneras de maestría iluminar en tu día a día allá por donde estés compartir crear grupos de estrellas de conciencia ¿vale? está en el grupo creadores de prosperidad que ahora le voy a poner el nombre de estrellas de conciencia también porque creo que define más lo que buscamos en global creadores de prosperidad es una parte de estrellas de conciencia pero lo que buscamos principalmente es crear estrellas de conciencia y va mucho más allá de crear prosperidad prosperidad es una parte ¿vale? así que en el grupo de creadores de prosperidad posiblemente actualice el nombre y le ponga estrellas de conciencia entonces hay que juntarse y compartir las enseñanzas cuantas más estrellas de conciencia mejor y luego como te decía multiplicar enseñando a otros muy bien bueno un mundo mejor es posible y siempre empieza por ti cuando te conviertes en una estrella de conciencia mira aquí antes de terminar os quiero explicar una anécdota muy interesante de cuando yo era pequeño ¿no? cuando yo era pequeño quizás alguien se siente identificado porque no era yo el único ¿no? pero cuando era pequeño mi EGB fue catastrófica o sea algo horroroso no conectaba ni con los estudios no conectaba ni con la escuela con los profesores pero el tema es que no conectaba ni con mi familia o sea yo en la familia vamos es que a excepción de mi madre la mayoría no me querían ni ver y no los culpo porque es que era un trasto de muchísimo cuidado ¿vale? cuando por eso digo o sea no los responsabilizo porque yo era un trasto de muchísimo cuidado entonces no me querían ver lo único que me quería ver era mi madre entonces realmente me sentía totalmente desubicado del mundo decía este mundo no está hecho para mí yo no sé por qué estoy en este mundo porque no cuadro con absolutamente nada luego cuando pasé la adolescencia a los 13 13 años tuve como un como me empezaron a venir como puntos de luz como puntos de luz y empecé a cuadrar cosas y una de las primeras cosas que empecé a entender a decirme a mí mismo Javier conviértete en el mundo que quieres ver si tú quieres ver un mundo mejor porque crees que la gente está desubicada y realmente el que estaba desubicado en el mundo físico era yo pero yo consideraba que los que estaban desubicados eran los demás entonces en vez de culpabilizar al mundo lo que tienes que hacer es empezar por ti y a partir de ahí ayudar a la transformación del mundo por eso te digo que un mundo mejor es posible y empieza por ti yo entendí que un mundo mejor era posible pero no iba a mejorar el mundo quejándome del mundo y estando fuera del mundo iba a mejorar el mundo convirtiéndome en mi mejor versión convirtiéndome en una estrella de conciencia por eso que un mundo mejor es posible y empieza por ti cuando te conviertes en una estrella de conciencia no nos quejemos no nos quejemos de cómo está el mundo sino ayudemos a iluminar el mundo no nos quejemos de cómo está la sociedad sino ayudemos a iluminar la sociedad si a ti no te gustan los políticos y te quejas de los políticos métete en la política para poner luz en la política si a ti no te gusta cualquier otra cosa entra ahí para poner luz ¿vale? así que bueno espero que la hayáis disfrutado espero que os haya que os haya gustado quería porque muchas veces voy haciendo vídeos pequeños hablo de una cosa hablo de otra pero quería hacer una clase donde pudierais pudiéramos ver todas las enseñanzas en un conjunto en la clase para que se entendiera y se ilvanara cada uno de los libros cada uno de las enseñanzas el sentido que tienen y cada uno de los puntos que comparto habitualmente ¿vale? así que muchísimas gracias si os ha gustado compartir para que llegue a más personas por favor ayudarme a compartir quien no tenga todavía los libros por ahí voy a dejar el enlace consíguelos o sea evidentemente que puedes convertirte en una estrella de conciencia sin tener estos libros claro que sí o sea hay muchas maneras de convertirse en estrella de conciencia pero te animo a que te unas a nosotros y te conviertas en estrella de conciencia a través de estas enseñanzas que están ayudando a miles de personas lo que no hay ninguna duda que si quieres convertirte en una estrella de conciencia vas a tener que trabajar porque ese potencial de estrella de conciencia ya lo tienes lo que pasa que hay que despertarlo porque en el día a día nos hace tenerlo dormido así que bueno muchísimas gracias un abrazo Begoña un abrazo Ana Mari comenta Ana Mari a mí me gusta conocer a alguien de Barcelona yo vivo en un pueblo llamado en San Antonio de Vilamayor vale pues si hay por ahí alguien de Barcelona es súper importante que os reunáis entre vosotros también acabo de subir un vídeo esta tarde hablando de tres puntos claves para trabajar domina tu energía y también hay en el post que os he dejado para que para que digáis de qué ciudad de sois y contactéis entre vosotros y también lo podéis hacer a través del grupo creadores de prosperidad que ahora le vamos a empezar le vamos a llamar estrellas de conciencia vale así que bueno Rusé gracias a ti también me alegro que te haya encantado Diana buenas noches un fuerte abrazo que vaya muy bien un fuerte abrazo un fuerte abrazo un fuerte abrazo